Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, esta vez con algo muy sencillo pero muy útil que es agregar la webcam a nuestra plataforma OBS para grabar, generar videos, ya sean de tus clases, de tus partidas de juego de tus directos o streaming, por supuesto, también para tutoriales es muy sencillo, ya estamos dentro de nuestra plataforma de la OBS vamos a ir a fuentes y en fuentes vamos a agregar el dispositivo de captura de video, que es lo mismo que nuestra webcam voy a agregar uno nuevo por acá, voy a llamarle webcam por aquí me va a preguntar dentro de estas características, el dispositivo si únicamente tienes tu webcam, es muy probable que lo detecte de primera por acá aparece tres opciones, una del OBS, una cámara virtual la cámara que voy a usar y el IRIUM, que este es súper útil también es un programa que permite usar el teléfono como webcam si te interesa, te voy a dejar el link por ahí arriba para que puedas ver ese tutorial entonces lo que vamos a hacer es elegir nuestra cámara en este caso la mía es una cámara modesta ¿ok? o la hora la cámara, cuando se activa, yo puedo manipularla y moverla donde quiera en este caso, como pueden ver, es un poco rectangular vamos a hacer un par de detalles para mejorar esto recuerden que el video vamos a ver no sólo cómo insertar la cámara sino cómo poner marco, cómo poner LUTs y algunos detalles extras ¿ok? lo primero que vamos a aprender es cómo ponerle un marco más personalizado una sugerencia que dan es cuando creas tus videos, ya sea clases, tutoriales es que aparezca tu rostro, parece que genera un poco más de empatía e identificación más con el usuario que ve los videos entonces es una buena recomendación tratar de usarla el OBS nos permite crear algunos filtros para mejorar la cámara voy a ampliarla un poquito más para que puedan notar la diferencia entonces nos vamos a ir en las fuentes donde acabamos de agregar nuestra webcam vamos a darle clic derecho y vamos a ir a la parte de filtros en filtros vamos a agregar el LUT el LUT es como una especie de coraza que se va a montar sobre la pantalla de la cámara que hace mejoras o detalles estéticos que podrían gustarte el detalle es con estos archivos que deberías haberlos descargado yo te voy a dejar algunos de ellos en la descripción abajo en el video para que pruebes y selecciones cuál te gusta más vamos a ver por ejemplo, este transforma la cámara totalmente en gris uno de los recomendados es este que tal vez si no notas la diferencia permíteme enseñarte por acá voy a desactivarlo para que veas la diferencia que hay un poco mejor, ¿no? ok, eso es el LUT yo voy a dejarlo con este y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un marco no queremos que la cámara la acapare todo recuerde que vamos a trabajar, a hacer videos juegos, tutoriales, depende de lo que quieras y ocupamos un buen espacio para trabajar que la cámara no consuma tanto pero si queremos agregarle algo un poco más interesante vamos a ponerle un marco para ello vamos a ir a la siguiente dirección que también te dejo el link de esa dirección aquí abajo en la descripción en esta página vas a poder descargar muchos marcos para tu webcam se llama wflat.com te dejo el link por abajo, recuerda voy a irme por acá en diseños y vamos a seleccionar facecam hay muchas cosas interesantes por acá te recomendaría altamente que te vayas con la sección de editor online para que puedas personalizarla un poquito más las demás también funcionan hay algunas que son inclusive de video pero por acá quiero que veas esto vamos a personalizarlas un poquito más voy a irme por ejemplo con esta algo importante quiero seleccionar el editor online para poder agregarle datos propiamente como mi nombre que quede en el marco entonces por acá aquí tengo el diseño y vamos a irnos al launcher del editor online por acá vienen muchas características puedes cambiarle el color puedes cambiarle los nombres que eso es lo primero que queremos hacer voy a ponerle por acá un bienvenidos esto por acá tienes más información para cambiar no vamos a hacerlo muy largo puedes cambiar los iconos si lo que quieres es poner tu dirección de Twitch o de Facebook o lo que quieran Twitter yo nada más lo voy a dejar en YouTube y voy a cambiarle los nombres voy a ponerle por acá profe Dani por acá ahí le puedes llamar profe Lili profe Sisi el más gamer de todos como gustes cuando ya tengas el archivo lo vamos a descargar por aquí se genera un png y vamos a ver que sucede ahora ok regreso por acá ahora lo que vamos a hacer para utilizar ese marco que acabamos de descargar voy a irme agregar una imagen y voy a agregar una por acá que le vamos a llamar marco voy a seleccionar no precisamente ese que acaban de ver pero uno muy similar que tengo en mi escritorio ahora viene el detalle vamos a tratar de configurarlo o reducirlo para que quede justo a la cámara voy con un detalle sumamente importante como ven hay espacios de mi cámara que tal vez no me interesa y no va a calzar con el espacio una sugerencia es que con la tecla Alt presionada yo puedo eliminar parte de la cámara que no me interesa entonces si lo que quiero es reducirla puedo hacer esto que no se muestre en mi escritorio e intentar acomodarme y ajustar el tamaño del archivo que acabamos de descargar entonces lo puedo hacer más grande más largo puedo cortar la parte que no necesite más o menos algo así y como ven la cámara ya está ajustada obviamente podemos reducir el tamaño si queremos hacer videos de tutoriales o clases pues aparentemente esto es un espacio muy grande lo puedes reducir cuando ya estás seguro de que la dimensión es lo que buscas y es correcto recuerde ponerle el candadito para que ya no se pueda modificar entonces eso sería todo por hoy un pequeño tutorial muy útil como agregar tu webcam a tus videos nos vemos pronto saludos gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.